¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso fue... ...el golpe de dinero! ¡Me obtienes! ¡Eso fue! No meögó el canal... ¡Mirad, sal! ¡Es una nota de clic! ¡Suscríbete al canal! 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 i no corría . . . . . . Si es que tiene como una armadura, ¿no? Vale, para que se lo puede matar, pero no. ¡Ah! Se ha levantado al revés. ¡Use ha agachado, chico! ¡Use ha agachado! ¡Use ha agachado! No, para, para Según la potencia del arma ¡Oh! ¡Ee! ¡I ! Utilizó el rival de mi espalda ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡No te lo harás vivo! ¡No te lo harás vivo! ¡No te lo harás! ¡Melao! Vete nerviosa Jajaja Te atapete una idea, vete nerviosa Corre, corre, corre ¡Otio! ¡Ah, me lo he pasado! ¿Cómo subí arriba? No, para la maratilla, ¿no? Vale No, para la maratilla, ¿no? Vale Me he pasado? ¡Pero no lo he pasado! ¡No lo he pasado! ¡No lo he pasado! ¡Y despegue! ¡Ah, eso es el poder! Creo que lo me ha gastado, pero bueno que esta sería bien, se me quedan las ganas osea me suenan pero yo no las he visto realmente alguna reposición si pero la reponía muy mal en la segunda cadena muerto un verano, esta serie yo la he visto en verano y la que me tragué entera fue la de doctor en Alaska y un montón de trajes aéreas de esta situación las chicas de oro no hay un minuto no hay que entrar en Alaska no hay que entrar en la segunda no hay que entrar en la segunda no hay que entrar en la segunda que la red Ya lo tengo más continua, la con la moza, nos queda esta, no?, que ya hemos jugado con Charles, con Bronson, no hemos jugado, no, no, con este hemos jugado, con Charles, ah, no podía escapar, no podía escapar. Cuando estoy ahí, al mismo nivel que es No ¿Por qué me acerco? No me tengo acercado Se pira, se pira Se pira, se pira ¿Y eso por qué? Se lo ha cargado Ahí no entiendo la historia Algo ha pasado con la maza Con el navajero Víctate Se pira, se pira Se pira, se pira Se pira, se pira Se pira Se pira, se pira 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 No hay tiempo, ¿no? Ostras, eso que aloche era... Una bomba Que mala gaita Vale, nada más que pueden echarme ¡Ey, no puedo cogerlo! El dispensador puede cogerlo como la bomba ¡Oh, qué malo! Me quedo en continuo, ¿no? ¡Oh, qué malo! 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 ¡Ah, qué malo! Pongo leche bajo... No puedo bajar, ¿no? Ya van a hacer chutar, ¿eh? Mi madre, mi madre... Te lo saben y? No. Ni mi madre. Oye, no. Oye. No, 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 no... ¿Verdad? no 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 me ha funcionado vale no 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 ahora solo falta una para que el cielo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Voy! ¡Otra! Ah, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser muy difícil, de verdad! Es complicado, pero mira, nos mata muchas vidas, pero es muy perfecta, no, está chulo, está chulo, a ver qué pasa, ¿lo mato? Esto es interrogatorio, no lo he conseguido, no lo he conseguido, no lo he conseguido. No he conseguido, no lo he conseguido. Looser. Ya me extrañaba a mí que no hubiera... ¡Fucho! Cuando empiezo yo bien, ¿sabes? Vale, ¿puedo saltar? ¡Fucho! ¡Mmm! ¡Pues vaya! Ya se acabó lo que se daba. Venga, vamos a coger la Colopatra. Creo que la Colopatra es la que está mejor, ¿no? Ah, vale, 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 vale. ¡Pas nacho no esquiva ni uno, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡No llego a la rueda! ¡No llego a la rueda! ¡No sé cómo ha llegado! ¡Saltando! 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 ¡No es saltando! ¡No llego a la rueda! 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 Alright, damn. Damn. I can't do a lot of damage. I can't do that. I'm not a bad guy. 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 El otro es Potencia y el otro es Aeta. Lecce, ya se crean, va a dejar que me gustaba mucho. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 joder, mal, muy mal aquí hay una cobertura y de la cobertura se la han pasado ellos por los... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no salta arriba! ¡Ay! Solamente a la paz que te ha gustado la verdad ¡No, no salta arriba! ¡Gracias! No hacen nada, ¿no? Ni a la pole ¡Joder! ¿Por qué no estás agachado, señor? ¿Qué le he dado? Número ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ostia! Supongo que está saltando ¡Ostia! Que lanzan a la vez ¡Qué arroba! No le doy ¡Ostia! Que sigue con la... ...cierra ¡Vamos! 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 ¡Mucho! ¡Mucha falta! ¡A ver si no lo sigo! ¡Vamos! ¡Posible que yo vaya más rápido! ¡Horrible! ¡Vamos! ¡Joder! ¡La leche! Bueno, a lo mejor se puede más rápido, ¿no? Pero yo no lo consigo ¡Loser! ¡Joder! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Ya. voy a marchar a que lo vale muy difícil voy a marchar Qué malo, tío. Tío, 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 tío. ¡Suscríbete! Pues menorное proyecto Entonces la gente ha un derecho No me dizzy A partir de otro lado Los recomiendo que nel centro No hay cuadros Que tenga otra Que casualidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba ahí con la cobertura, tío. No entiendo lo que va a dar la cobertura. ¡Otra! ¡Jaja! ¡Y el salto, tío! ¡Otra! Bueno, nos disqueche acabando el tiro, ¿eh? ¡No, no! ¡Pick me off! ¡Pick me off! Ni una kill. ¡Pick! ¡Imposible! ¡La leche! No necesita más entrenamiento. Lo que pasa es que tendremos que jugar todo esto. Ah, no. Que lo empezamos desde aquí. ¿Y esto? ¿Cómo le gano? No, no. No, no. No, no. Ah, vale. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No sé que tengo que estar ahí. No sé que tengo que estar ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. es difícil, ¿no? oh, oh y ahora bajo al panorama oh 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 vale oh 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 ah por detrás pero vale que por detrás es complicado Ya, recargado, ¿no? Recarga. Joder, pues que me da un puto. Vamos a acabar esto. You can't beat me. I'm poor crew. Quincy Jones. Chao. Qué ruidos amstornitas infiltrados. A partir de aquí me mataron 7 millones de veces. Tuve que jugar fuera de directo para completar al menos el juego. Es que en la parte del ascensor, en esta fase final, la cosa se complica bastante. A partir de aquí no tenéis mi dulce voz. Qué ruidos. Juego muy chulo, ¿eh? Un juego muy interesante y muy divertido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! You came ответing all the way left to die. Like me. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!